Hecho en México Con el objetivo de promover la cultura gastronómica a través de la preparación de alimentos y productos artesanales, Fabrica el Convento 1567 abrió sus puertas al equipo de Akin Corresponda, para disfrutar de una experiencia única al conocer todos los detalles del acidre y jugo de manzana 100% natural. El negocio lo iniciamos en el año 2000, mi papá lo empieza a hacer como un hobby a partir de unas recetas que él tenía, y ya en el año 2005 mi hermano y yo nos anexamos, 2010 ya lo emprendemos un poco más. Elaboramos de una diversidad que son los licores, en este caso tenemos un licor antigripal hecho a base de guayaba, tenemos también lo que es un licor a base de hierbas. Aunque su producto estrella son la acidre y el jugo de manzana 100% natural. Como parte de la visita de los clientes a su fábrica, Iván y su familia buscan brindarles una experiencia única. Les ponemos un video introductorio y posteriormente iniciamos una degustación gastronómica de lo típico de aquí de Zacatlán, después de ahí nos trasladamos a lo que es un huerto muestra que nosotros tenemos, les explicamos cómo se elaboraba la acidre hace algunos años. La acidre es elaborada 100% a base del jugo natural de manzana, el cual se deja fermentando en el cuarto oscuro. Es un tipo néctar, un concentrado de fruta, le añadimos lo que es agua de manantial, le ponemos dos manzanas, un poco de azúcar, se mezcla, se pasteuriza. Se considera un producto artesanal no solo por la mano de obra, sino también porque no contienen colorantes ni conservadores o saborizantes artificiales. Aquí hay mucha magia, naturaleza, cultura y sobre todo se van a llevar un buen sabor de boca de aquí de México. Con imágenes de Fernando Guerrero y Luis Alejandre, para quien corresponda Calle Sandoval.